Para los maíz me me llevan para la loma Ay, para los maíz me a mí me llevan para los maíz por eso Para los maíz me me llevan para la loma Ay, bongo caminé, me llevan caminando Para los maíz me me llevan para la loma Ay, la rumba no es como ayer, me lejan venir y bailar que esto no, 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 no es broma Me llevan para la loma Ay, no me llevan para la loma Ay, no me llevan para la loma Ay, pero que vamos a seguir cantando Me llevan para la loma 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 Dice, ay, que te lo vete Que te lo vete Porque la tipa así se pone buena Y si no viene la semana que viene te quedas fuera Oye, llevo el reparto Parece alto que quedó empatando Y si no viene la semana que viene te quedas fuera Oye, que si no viene la semana que viene te quedas fuera te quedas fuera me llevan para la loma Te quedas fuera Te quedas fuera Me llevan para la loma Te quedas fuera ¡Gracias!